¿Es verdad que las pensiones del bienestar otorgan un aguinaldo? Pues te vamos a responder esa duda a continuación. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y una duda que se está volviendo recurrente en los comentarios del canal es el relativo si las pensiones del bienestar otorgan algún tipo de aguinaldo. Y al respecto nos tenemos que remitir a las reglas de operación de estos programas. De acuerdo a las reglas de operación de las pensiones del bienestar, tanto de adultos mayores como personas con discapacidad, se contemplan 6 pagos bimestrales. Cada uno de los pagos bimestrales corresponderá dependiendo a la pensión en la que estemos incorporados, ya sea adultos mayores que pagan este año $4,800 o la pensión de discapacidad que paga $2,950. Es así que en ninguna parte, repetimos, ninguna parte de las reglas de operación de los programas se establece el pago por concepto de aguinaldo. Son exclusivamente 6 pagos bimestrales correspondientes a la pensión. Luego entonces es completamente falso que se vaya a pagar aguinaldo por concepto de las pensiones del bienestar y este aguinaldo está referido en su caso a otras pensiones como cuáles como las del IMSS y del Issste. Recuerda que aquí siempre te hablaremos con la verdad y sustentado en las fuentes oficiales. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.